Se acerca el Buen Fin. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, 8 de cada 10 internautas les interesa comprar algún producto o servicio durante estos días. Respecto a la forma de pago, la tarjeta de crédito tiene una preferencia del 76%. La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda hacer compras prioritarias. Este año se espera que el área de electrónica y videojuegos tengan la mayor demanda. El Buen Fin se realizará del 17 al 20 de noviembre.